En la convocatoria del concurso de méritos para docentes realizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil participaron 345 profesores, quienes hoy en audiencia pública decidieron aceptar o no ser nombrados de planta en los colegios oficiales, tanto del área urbana como rural. Entonces estamos en la audiencia pública, en esta audiencia los que ganaron el concurso y los que pasaron con unos puntajes superiores están escogiendo los espacios en los cuales o las instituciones educativas en las cuales van a ser ubicados y van a ser nombrados en propiedad y en periodo de prueba. 62 docentes fueron seleccionados y ahora los nuevos educadores quedarán en propiedad de cargo vinculados desde el 1 de abril como docentes en carrera administrativa en el municipio de Barranca Bermeja. Son las que pasaron el concurso y estamos simplemente es que dentro de dándole cumplimiento a la norma ellos deben escoger a qué institución educativa se van y en ese momento van a desplazar a una persona que está en provisionalidad en la planta de cargo de docentes del municipio. Oscar Caramillo, secretario de Educación, explicó cuál es el paso a seguir con el grupo de educadores seleccionados. En este momento se hace la elección, después de eso ellos tienen cinco días para aceptar el nombramiento, después tienen diez días para hacer el acto de posesión, o sea que el primero de abril quedarían ya en etapa de ya como nombrados en propiedad pero en periodo de prueba. Los docentes escogidos en audiencia pública reemplazarán a los de tipo provisional que actualmente ocupan esos cargos.